Se aprobó esta iniciativa en la Cámara de Diputados, tiene que posteriormente seguir su tramitación al interior del Congreso Nacional, el cual va a regir entre el año 2016 hasta el año 2024. Y lo importante es que acá, de alguna manera, van a cubrir una cantidad importantísima de profesoras y profesores, que alrededor de 20.000 profesores, que en ese periodo van a poder acogerse a la bonificación de retiro voluntario, que me parece justo, después de una larga trayectoria de haber entregado lo mejor de sí por la educación pública de Chile. Pero también quiero enviar un mensaje al gobierno, al Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Educación, que se vean las fórmulas de cómo también hacer este reconocimiento a los colegios subvencionados. Hay colegios subvencionados que solamente van a, de aquí al futuro, en un tiempo más, van a acogerse a la gratuidad. Por lo tanto, eso significa que solamente se van a administrar con recursos de la subvención que les otorga el Estado. Por lo tanto, también es meritorio que aquellos profesores que hoy día laboran o trabajan en colegios subvencionados, también puedan percibir esta bonificación de retiro voluntario, porque estamos hablando de profesionales de la educación que ejercen las mismas responsabilidades que tienen los profesores en el ámbito de lo que es el resto de la educación pública, que hoy día están bajo la administración de los municipios de nuestro territorio nacional.